El juez espera el momento preciso, sexta en el orden, tercera válida para el 5 y 6 nacional. Allá desmontó el jinete de Gran Sazo aparentemente, estamos observando, vamos a ver aquí, están sacando efectivamente a Gran Sazo el número 3, el jinete camino a la ambulancia. Allá, retirado Gran Sazo de última hora, partida, largada con dificultades para The Yellow King, queda en el último lugar. Por la parte exterior, Junior Fitz, se va a la punta, está atacando Warrior por el centro de la cancha, se mueve el Gran Soto. Mientras tanto, My Great Victory, pegado al riel, va al cuarto lugar, quinto, viene el ejemplar Sebastián Zeta por el centro de la cancha, a 13 largos del líder. Después está corriendo Gran Big Daniel a la par de Luis Emilio y se quedó en el último lugar The Yellow King a 7 de la punta. Abren en 23 segundos, tres quintos, parcial cómodo, el Gran Soto se ha ido a la punta. En el segundo corre Junior Fitz por la parte exterior, My Great Victory en el tercero, cuarto por la parte interior de la cancha, está avanzando. Ahora el ejemplar Sebastián Zeta y también insiste en la pelea, el ejemplar Warrior cuando se aproximan ya los 500 metros finales. El Gran Soto intenta escaparse, ataca por la parte exterior Sebastián Zeta, Junior Fitz, insiste por el centro, por dentro está avanzando. My Great Victory, quinto Warrior cuando giran la última curva, otro que progresa es The Yellow King, entran ya al derecho el Gran Soto dominando. Ataca Sebastián Zeta, Junior Fitz y The Yellow King por la parte exterior de la pista, domina el Gran Soto, Sebastián Zeta por el centro y por la parte exterior. The Yellow King contra el Gran Soto, el Gran Soto, largo Sebastián Zeta y The Yellow King por la parte exterior, están pasándolo, dominando por fuera. The Yellow King insiste Sebastián Zeta pero ganó, The Yellow King el número uno. Segundo Sebastián Zeta, tercero el Gran Soto, cuarto Warrior. Después Gran Big Daniel, Luis Emilio, Junior Fitz. Y en el último lugar, My Great Victory, fue retirado de última hora el ejemplar Gran Sazo, número tres. Responde The Yellow King, el número uno conducido por Carlos Rojas, presentado por Nelson Castillo.